Música Cocinamos a fuego lento champiñones rellenos de tomate y anchoa Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Estar atento porque después de este vídeo os doy otra receta Tradicional para hacer en vuestra olla de cocción lenta Música Lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien nuestros tomates Los vamos a cortar por la mitad, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Y luego con un simple rallador vamos a rallar todos nuestros tomates Música Puedes utilizar también la picadora o una procesadora de alimento Laváis muy bien los tomates, los peláis y los picáis en la picadora Música Si os sobra tomate no lo tiréis que os va a venir muy bien seguro para alguna que otra receta Música Una vez rallado el tomate le añadimos un poquito de sal y lo mezclamos Música Le quitamos el rabito a todos los champiñones como estáis viendo Y le ponemos un poquito de sal a nuestros champiñones Ahora ya solo queda rellenar los champiñones con el tomate que hemos rallado Música Tiene que tener bastante tomate dentro del hueco que tienen los champiñones Música Yo he utilizado champiñones normales pero podéis utilizar también champiñones portobello o portobelo Como lo llaméis Música Música Si os sobra tomate rallado ya sabéis que para el desayuno con una tostada es ideal Música 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 Una vez que lo tengamos todo relleno vamos a ponerlo dentro de nuestra olla de cocción Música Vamos a coger y como un puzzle le vamos a ir poniendo Esto luego los champiñones reducen y caben perfectamente así que no os preocupéis Música 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 Le ponemos el aceite de las anchoas Esto le va a dar un toque ideal Música Música Y ahora vamos a ponerle una anchoita o dos Depende de como más os guste Como sean los champiñones de grande A cada champiñón Música Música Si queréis podéis ponerle un poquito de aceitunas picadas también le va muy bien Incluso queso en polvo por encima también le queda muy bien para estos champiñones Música Una vez que le hayamos puesto las anchoas Espolvoreamos con bastante orégano Música Música Una vez que ya tengamos listos nuestros champiñones Lo único que tenemos que hacer es tapar con la tapadera Ponerlo a temperatura alta durante dos horas y media Música Música Mirad Y aquí tenéis estos riquísimos champiñones rellenos de tomate con anchoas Esta receta es ideal para cualquier cena Música No te vayas todavía que aquí te dejo una receta tradicional de las de siempre Cocinamos a fuego lento albóndigas con tomate tradicional Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides cuando termine de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas En un bol grande vamos a poner la carne picada Con nuestra cebolla que la hemos pelado, lavado y picado Música Nuestro ajo que también lo hemos pelado, lavado y también picado Música Añadimos el perejil picado Música 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 Y la pastilla de caldo bien ralladita Música Yo he puesto carne picada de cerdo Pero también podéis poner la mitad de carne picada de cerdo Y la otra mitad ponerla de carne picada de ternera Música Música Una vez que hayamos añadido todos los ingredientes Ahora toca mezclarlo todo muy bien Música 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 Le añadimos un poquito de pan rallado para que la masa se haga más con pasta Ahora lo vais a ver Cuando mezclemos todo verás que la masa se ha vuelto más compasta Y es mejor a la hora de hacer nuestras albóndigas Música Música Ahora lo que toca es hacer las albóndigas Música Música Yo como veis lo hago a la manera tradicional Con las manos Voy cogiendo poquito a poco trozos de carne Y voy haciendo las bolitas Pero hay quien utiliza un tipo de molde para hacer las albóndigas Esto es cuestión de cada uno Música Música El tamaño pasa lo mismo Esto depende de cada uno Del gusto de cada uno A mi me gustan ni muy grandes ni muy pequeñas Hay gente que le gusta más pequeña Que sea de un bocado O hay gente que la hace más grande Esto ya lo dejo a vuestra elección Música Música Hay quien dora las albóndigas en aceite Pero yo he querido hacerlas más saludables Y no las he dorado No las he frito Música 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 Añadimos a nuestra olla cross pop La salsa de tomate Si es casera por supuesto mucho mejor Música Música Una vez que tengamos todas nuestras albóndigas hechas Las vamos a añadir A nuestro A nuestra olla Que es donde hemos puesto nuestro tomate frito Música Música Como nosotros no hemos dorado las albóndigas Cuando las echáis en el tomate Como estáis viendo ahora No las mováis Porque se puede desmenuzar Música Música Como veis Caben un montón de albóndigas Ahí tenemos Albóndigas para un regimiento Y nunca mejor dicho Música 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 Una vez que las tengamos todas Tapamos Ponemos a temperatura alta Y tres horas después Y tres horas después Este es el riquísimo resultado Mirad que cosa más buena Que espectáculo de albóndigas Música 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 Ya solo queda Emplatar nuestras albóndigas Y la podéis acompañar O bien con patata frita O con arroz blanco Y quedan estupendas Música Mirad, mirad el corte A que os apetece ahora mismo De coger Y comeros una Música Música Aquí tienes los ingredientes Para poder hacer La receta De las albóndigas Con tomate Receta tradicional De esas Que siempre hacen Tu abuela Y tu mamá Con un sabor Mmm Música 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 Y aquí tienes Los ingredientes Para hacer Los champiñones rellenos De tomate Y anchoa Si te ha gustado Mi receta Regálame un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas Nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información Música